buenas tardes buenas tardes estamos aquí en cantón llano el ángel como a ver este fíjense que te canto aquí es bien bonito porque es bien fresco el clima el clima es bien fresco es bien bonito el atardecer fíjense y te les tengo una sorpresa para que miren ustedes de que lo que ellos cultivan lo que ellos cultivan en sus tiempos de estos meses verán qué rico ya lo van a ver porque ustedes saben que con una taza y una torta de pan hasta un grito pero el cliente puede parar para saborear de un rico café desde llano el ángel el rico café como van a ver ahorita vamos a iniciar este vídeo con un homenaje bien delicioso al café de palo una una fruta bien rica porque en las mañanitas ustedes saben que con un cafecito y un pancito y vámonos a trabajar y vámonos a gozar desde acá de del llano el ángel esto lo bonito pide que disfrutar el coquero salvadoreño se vino hasta el llano la en el municipio de ciudad barrio ciudad barrios un clima muy fresco muy rama saludito rafa bueno como van a ver también ahí tenemos al primo ahí ya está ya aprimos saludito en la cámara primo este se puede hacer que tengo una sola y con una de ti por favor este decirle que llano el ángel es un municipio un cartón de un municipio ahorita vamos a ver las plantas de café bien rico el café caliente va como van a saber a saborear tenemos también aquí está tenemos al primo tenemos un gran amigo donde hipotes aquí estamos disfrutemos vamos a ver esto en los palos de café ahorita bueno contarles que viene que el coquero ya se empieza a recuperar a recuperar porque estábamos bien mal estábamos mal como les quiere decir de salud va pero ya empezamos bien y ahorita que vamos entrando a las fincas del llano el ángel miren lo rico que tenemos en el llano el ángel si hay sabor si hay de su sabrosura miren qué rico el café de palo y si usted quiere beber café de palo y disfrute también con los ricos el café de palo eso lo bueno el coquero salvadoreño se vino y ya van a ver cómo gemir en vez que esto es lo lindo aquí miren en ciudad barrio en este municipio municipio este cantón del municipio sea barrio el llano el ángel andamos con un poco ronquito pero hacia firme entonces miren cómo van a ver cómo van a ver miren esto es lo bonito miren el café de palo miren bien rico ahorita vamos caminando miren qué rico café esto es lo bonito es de lo bello de los cafetales de el llano el ángel aquí estamos miren aquí vamos a ver miren miren esto es lo bonito miren 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 un saludito de ahí saludito para todos los suscriptores que se recuerden ustedes donde cortaban café va ah se deben de recordar va donde venía a cortar café hoy como estamos en la usa va haciendo hay hamburguesas trabajando en el campo pero aquí lo recordamos miren con estos ricos miren con estos miren miren como está este cojo yo miren sabroso el café de palo miren esta finca está muy buena miren sábado se refiero sabroso miren esto miren esta belleza de café de palo de llano el ángel la finca esta finca si están pero deliciosas de buena ahorita y vamos miren y vamos a encontrar otra es que ahora si está ahora como también el gobierno también dio bastante como les digo abono fertilizante también para las para los cafetales miren si es una belleza miren miren como están de buena esto si está pero delicioso miren y miren esta tierna miren esta está tierna miren pero ya van a ver miren me acuerdo yo fíjense donde venía donde iba a cortar café va que nosotros buscábamos buscábamos también en donde estaba que estuviera el surco más bueno va y decía la gente no es que vigilo agarró miren lo más bueno entonces porque así me abundaba pues es que esto era era pero a lo último de buenísimo está café está bien gata vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí y llegamos a otro miren saluditos para todos los suscriptores que se suscriban al canal el coquero y miren este vídeo que se van a recordar miren quien quien conoce esta parra queda que la flor nacional de nuestro país mire esta la flor nacional de nuestro país el izote miren ves eso si este tiene que esto es lo bonito fíjense de nuestro salvador fíjense que aquí se cultiva el café de palo entonces miren ahorita vamos vamos caminando vamos caminando como ver todo el todo la finca está así de buena toda la finca miren es una belleza saluditos para todos los suscriptores del canal del coquero bueno y allí espero que les guste este vídeo lo disfruten y miren la belleza la frescura los palos de pepeto con los palos de bueno es de todo pues miren y vamos más vamos vamos aquí miren qué bonito yo hacía así a la plantilla y yo lo que hacía una cerbulla con un canasto miren miren cómo están de bueno en la finca hoy este si es una hermosura miren esta es una lindura andamos en atardecer en el llano el ángel grabándoles un video más del coquero salvadoreño miren el coquero se vino hasta el llano el ángel municipio de ciudad barrio miren ve lo que me encontré veje miren qué belleza de café ve el café de palo con un mire con una taza de café y un pedazo de pan en la mañanita hasta un grito y un poquito de leche cocida jeje el coquero por vida si hay vida van el salvador saluditos para todos los suscriptores del canal el coquero salvadoreño esto es belleza miren aquí hay belleza miren miren saluditos estamos aquí muy contentos grabándoles un video más y aquí estamos nosotros saluditos ajá los venimos hasta el llano el ángel estas fincas están buenísimas tiene que el coquero hacía que se pasaba por otro surco para que le gustara cortar café y decía con por qué que el pote hace ligero la canastada pero yo yo sabía que me le adelantaba a la gente va entonces no le gustaba entonces eso eso pasaba va pero como aquí andamos ya me han llegué todo aquí miren ahorita porque este palo está muy bueno saluditos aquí estamos contentos y ya lo sentimos más o menos ya nos está pasando la enfermedad de la gripe pero aquí vamos contentos y les digo que me siento muy feliz en ser parte de el canal el coquero salvadoreño y que disfruten a lo largo que estén en cada parte del el mundo humildemente derechamente como les digo hay que hacer las cosas correcto que dios lo bendice a uno saluditos para todos yo espero que les guste este video estuvo está bien bonita la finca miren aquí de estos palos que me buscaba me gustaba yo buscarme miren de estos palos miren como están y quedito me venía para hacer más y así hasta 7 arroba yo estaba pequeño y y por lo que la gente miraba pero que lo que pasa es que yo me adelantaba a los otros surcos miren el coquero salvadoreño me gustó me gustó dulcito café dulcito dulcito café bien rico miren saludito para todos los seguidores que dios me los bendiga saluditos a todo en el todo el mundo y sigan apoyando con que los salvadoreños sigan apoyando para que se diviertan y disfruten los de los vídeos saluditos que dios me los bendiga salud de saluditas a todos y ya seguimos un poco mejor de salud hasta ahí vamos poco a poco bueno bueno los despedimos con este vídeo aquí estamos y saluditos para todos que dios los bendiga bueno los despedimos con esta Gracias.